Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas. Aparecerá y las ayudará. Haciendo lo que mejor saben hacer. Simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los Ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Un grupo de hombres. Gracias por ver el video